La Comisión del Club Submarino Este año se va a hacer cargo de dirigir nuestro primer equipo Estamos también reunidos con los jugadores Que son los que representan a esta nueva institución Y bueno, y parte de la Comisión Directiva ¿Quiénes son los técnicos? Bueno, el cuerpo técnico va a estar formado por el señor Alquimio Destruñola Y por Carlos Domínguez Primera división Primera división ¿Y en las otras categorías? ¿Hay algo ya? Y en las otras categorías se va a seguir trabajando Para definir ¿Van a tener ellos injerencia en la decisión de quién va a ser entrenador? ¿O va a ser independiente? La idea es que las categorías inferiores trabajen en función de la primera división Que puedan trabajar para el primer equipo Por eso sería bueno que, por lo menos que el cuerpo técnico de primera sea el que conduzca a todo el resto de las categorías De alguna manera aunque sea asesorando Bueno, ahora sí, Kimi Un nuevo desafío en esto que tanto te gusta Que es la pasión que es el fútbol En rigor de verdad Yo me acerqué Por una cuestión de amistad Mario Cardoso Me pidió que si lo podía acompañar Vos sabés que Dejé San Martín Por una cuestión personal Digamos, de salud Pero acepto el desafío Porque Carlitos Domínguez me va a ayudar Así que seguramente él es el que va a llevar la voz cantante Y bueno, la intención es formar un equipo Siempre digo que el fútbol es un juego Pero hay que tener responsabilidad Hay mucha gente detrás Si los chicos quieren participar de una manera de tener aspiraciones Y vamos a ver cómo encaramos esto Que en principio es un desafío Porque es una institución nueva Y más por eso el apoyo nuestro Porque ellos se están formando Y no es fácil, digamos En las instituciones deportivas Pero lo fundamental es que uno busca Juntar la juventud Como una manera de alejarle a veces De cosas que hay nocivas en la sociedad Y eso es lo que nos mueve también a nosotros Porque yo creo que el deporte Es un camino que conduce a la proyección del ser humano A las aspiraciones que puedan tener en el futuro Es decir, se comparten muchas cosas Es un juego de equipo, de conjunto Hay solidaridad, hay esfuerzo, hay trabajo Y yo creo que hay responsabilidad Y la manera que nosotros encaramos esto Seguramente vamos a tener los frutos No siempre se gana Ganar es mucho más fácil que perder Pero yo creo que de perder a veces Logramos aprendizaje Y ya te digo, esto es una institución nueva Yo pensaba que no iba a dirigir más ya Pero bueno, está el desafío Y está el compromiso de trabajar Por lo menos para ser protagonista del campeonato Yo creo que vamos a ser protagonistas Si los chicos nos acompañan Yo sé que la comisión directiva nos va a acompañar Y bueno, esto es un, te digo que es un desafío Porque es una institución nueva Y hay que ver, hay equipos ya consolidados Acá en la esquina Pero te digo que lo tomé como un desafío Para ver a uno que la apasiona Y que tiene algo de conocimiento del fútbol Hasta donde se puede llegar Cuando, más allá de los talentos que uno puede tener Conforme a un grupo humano Que va detrás de un objetivo Y eso es lo que queremos Juan, al ser una institución joven También el año pasado Muchos jugadores vinieron a préstamos ¿Cómo vinieron? ¿Están viendo también la posibilidad De sumar más jóvenes, más chicos del plantel Más jugadores o no? Sí, aprovechamos la ocasión Para invitarle a todos los jóvenes Chicos que quieran sumarse a este proyecto Que es un proyecto nuevo todavía Nosotros le agradecemos mucho A este cuerpo técnico Al señor Toñola y Domínguez Por acompañarnos, por sumarse a este proyecto Que no es fácil Todos sabemos que hoy en día Iniciar una institución deportiva Como este club Sin contar todavía con un espacio físico Sin contar con instalaciones Que le podamos brindar a la gente Que también nos apoyan Que aportan su potita como socio Pero digamos que Contamos con mucha gente Que colabora con nosotros Como el caso de él Los chicos que se suman Los mismos jugadores Son los que aportan Distintas cosas Para que el club funcione Estamos Por lo menos estamos contentos Estamos encarnizados Digamos con esto Nos gusta la idea Estamos felices De alguna manera Cuando el equipo Entra a la cancha Sentimos que de alguna manera El esfuerzo que se hace Las gestiones que se hacen Por ahí los dolores de cabeza Que tenemos Vale la pena Porque muchas veces Vemos entrenando 50, 60 Ulises juntos En un lugar Y a veces contrasta Con la realidad Que tienen por ahí Nuestros jóvenes Muchos de nuestros jóvenes Que lamentablemente Caen en contaminaciones Que tiene la sociedad Como decía El señor Toñola Y nosotros creo que Estamos aportando De alguna manera Margarito Arena A la sociedad Y eso nos hace Nos hace sentir plenos Nos hace sentir De alguna manera Realizados también Por eso invitamos A todos los chicos Que quieran sumarse No es numeroso El plantel del submarino Todavía Muchos chicos Vinieron a préstamo Como decía El año pasado Se vuelan a sus clubes Algunos Seguirán con nosotros Y bueno Estamos haciendo las gestiones Para que este año Armaran un equipo Bastante competitivo Sobre todo En la primera división Muy bien Muchas gracias